Saludos y bienvenidos a todos los que me siguen desde otros países como son Estados Unidos, Argentina, Colombia, España. Bueno pues saludos a todos ustedes, recuerden ahí está mi correo de R. Velázquez, mándenme sus videos, aquí los analizamos. Y bueno pues algo que siempre les he comentado es que pongan atención a los cursos de seguridad que les dan en su trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que aprenden en cuestión de seguridad el día de mañana lo pueden utilizar también en su casa o en un restaurante o en un teatro o en el cine donde se encuentren. Y bueno pues suceda alguna situación de riesgo, bueno pues todo lo que es seguridad lo pueden implementar, lo pueden utilizar. Por ejemplo en este caso iba pasando por una calle y vi que las personas se estaban acercando a esta casa porque bueno pues había un incendio. Me comentaron que era un cable de luz que al parecer hizo corto y entonces empezó el incendio en la entrada de la casa. Dentro de la casa había personas dormidas, personas mayores de edad que bueno pues ya estaban dormidos, esto fue como a las 11 de la noche. Así que bueno pues era importante controlar el incendio, como me comentaron que era una cuestión eléctrica, al parecer un cable que había hecho corto. Bueno pues yo lo que hice fue buscar una rama y entonces alcanzar las pastillas de la luz y bajarlas. Ya con esto bueno yo esperaba que se controlara el fuego, si es que era algo eléctrico. Pero algunas personas que estaban cercas, estaban buscando una manguera, estaban buscando tinas para traer agua y entonces sofocar el incendio. Pero bueno pues esto es un riesgo, como decimos se pueden quedar pegados por ahí alguna descarga eléctrica. Y yo les comenté que no era lo más apropiado hacer eso. Las personas bueno pues no entendieron, pero lo bueno fue que cuando logré bajar, creo que eran 3 pastillas, cuando logré bajar la luz, bueno ahorita al final del video van a notar que bueno el fuego ya se estaba controlando. Igual encontraron otra entrada a la casa, sacaron a las personas y ya con los días bueno pues si cambiaron lo que fue ahí algunos cables que estaban saliendo de esta pared, de esta casa. Y pues como les comento, todo lo que es seguridad pongan atención porque ustedes lo van a poder utilizar el día de mañana cuando se encuentren en un restaurante, en el cine, en el teatro, en la calle y pueden salvar la vida de alguien. Saludos. Saludos.